La jornada 35 de la Premier League dejó solo a dos contendientes por el título, Manchester City y Arsenal, equipos que superaron con creces sus respectivos compromisos. En contraparte, Liverpool volvió a tropezar, y tras su empate con el West Ham, se alejó a cinco puntos del líder, desvaneciendo prácticamente todas sus esperanzas de despedir a Jurgen Klopp con la Copa de Campeones. Entre Citizens y Gunners, los pupilos de Pep Guardiola tienen la ventaja de controlar su destino. Luego que de ganar los cuatro compromisos que les quedan, nadie les quitaría el tetracampeonato. Mientras que los dirigidos por Mikel Arteta deberán ganar sus tres compromisos y esperar que los Sky Blues tropiecen o caigan. El camino parece más complicado para el City, toda vez que tendrán que recibir al Wolverhampton y al Fulham, y visitar al Tottenham y al West Ham. Los Gunners, por su parte, tendrán que recibir al Bournemouth y al Everton, y visitar al Manchester United. En las dos últimas temporadas, el Arsenal no ha podido con la presión, y le ha cedido el trono a un Manchester City que nunca se pone nervioso.